Muy bien la salida que va a ejecutar ahora el guardameta Estamos hablando que va reventando El balón, el arquero del conjunto De Liverpool, libritos, la gana a Abel Hernández Abel Hernández para Franco González Aquí está el cepillo, Franco González, buen movimiento de Franco contra uno, contra dos Le tocó para Abel Hernández, se metió en el área, está el primero ¡Abel Rima! ¡Gooooool! 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 De Peñarol a Abel Hernández Pero una patriada individual Absolutamente magnífica Del jugador Franco González Que avanzó 10, 20, 30, 40 metros Con la pelota, limpió la misma Y lo dejó Abel Hernández ingresando dentro del área Para que tuviera una segunda oportunidad en el partido Otro mano a mano con Brito Siscolo Carralá En el ángulo superior izquierdo Del arquero de Liverpool Y a estirar una semana más La definición del uruguayo 14 minutos Del segundo chico de la larga El Liverpool 0 Peñarol 1 Abel Hernández Los cambios que cambian en el mancha Abel Hernández La joya de Peñarol Cuando lo fueron a buscar Sabían que iban a buscar esto Abel Hernández entró solo Solo después de una liga bárbara en la jugada Porque rebotó una vez Rebotó dos veces El pase fue notable De el cepillo para Abel Y sacó el remate alto Arriba Fuerte Para meter la pelota en el trampero Para vencer la resistencia de Liverpool Y para alargar Para alargar la definición Y para poner a Peñarol Con el pecho inflado Para lo que se viene Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi